Hola Barón, hola Barón Rojo, escucha René el Vampiro desde Houston Ok, sí, René el Vampiro allá por Houston, Texas, y te escucho, no es que hay otras estaciones por ahí A ver si no nos hacemos interferencia, saludos ahí, Vampiro hasta allá está, en la ciudad espacial Houston, Texas Y me encuentro en Carolina al norte, exactamente en la capital, la ciudad de Rale, desde acá te saludamos Soy Alfredo Barón Rojo, portando la 082 para un carnet en la lugar del entero Ok, he enterado ahí Barón Rojo, pues buenas tardes, el saludo cordial a los gades de la ciudad de Houston Y te escuchamos y quisimos pasar a saludarte Me vine equivocadamente porque invité a una estación de California, ahí disculpa Allá ya hice radio y no entendí qué frecuencia, me moví para acá y escuché ruido y dije que me paré Así es que equivocadamente y gracias a esa equivocación estoy saludando a Barón Rojo Que lo había escuchado aumentar pero no había tenido la oportunidad ahí Barón, hasta el saludo cordial hasta Rally North Carolina, cambio Ok, he enterado, un revés ahí con permiso A ver, José Manuel, en el Carmen hay cobertura en Barancá, mejor de ahí, José Manuel Creo que por ahí te he escuchado O sea, últimamente ahí la condición no se abre muy seguido Ahí para si tú puedes hacer una innovación Y en el Carmen, en el Carmen hay que escuchar, pero me he visto Hola, Roberto, eh, Alberto, la escorpión, eh, a Ávila, eh... No puedo decirle que tiene la ocasión, así que... Sí, no sé quién es el segundo día y ahí, ah, me olvida ahorita Los escuché y en dos por tres se fue la condición, así que, ha estado media caprichosa ya para, para esta parte, para la, el club, a la frontera, sí, ahí ya Bueno, ahí la encuentro, están ahí con todo, bien duro Pero qué bueno que conseguimos saludarte, espero que todo viene bien, que no tengan mucho griego. Confrido Río Grande, Buenos Aires, California, buenos días, saludos caballeros. Bueno, acá estamos, punto de salir en unos minutos, para ir a dar la vuelta, almorzar, comer, y bueno, esperarnos un poco por ahí. Ok, enterado por ahí, Barón Rojo, qué bueno, qué bueno. Sí, también ya tenemos apenas poquito de haber salido a la frecuencia. Bueno, ya tenemos años, pero nos habíamos quedado por ahí al escuchito un rato. Bueno, pues te dejo en completísima, Barón Rojo, me dio gusto escucharte y saludarte, y gracias por levantar la humilde señale. Así que, que te la pases al ciento por ciento ya hoy, fin de semana, el último fin de semana de este mes. Así que, gusto haberte saludado, y ojalá y sea, no la última, sino varias de muchas comunicados que nos aventemos por ahí con Barón Rojo hasta el norte de Carolina. Gusto saludarte, 7-3, buenas, buenas tardes, desde Houston, Renel Vampiro, te saludó y te transmitió en vivo y en directo. Ahí está quedando registrado en la cámara de Televisa, San Ángel, acá por Houston. Buenas tardes, Barón Rojo, 7-3. 7-3, buenas tardes, desde Houston, Texas, El Vampiro, le saludó a Barón Rojo, North Carolina, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!